Bienvenidos a esta producción de Veridad Internacional. Hoy nos complace recibir la visita del maestro Martín Almades, él es un jalisciense que estudió la licenciatura y la maestría en letras, ha sido secretario del Consejo Estatal de Cultura del Estado de Jalisco y ahorita se desempeña como director de turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias, señora. Y queremos preguntarte después de agradecerte el recorrido que el Ministerio de Educación de Cultura ha hecho para que el Ayuntamiento, sus autoridades puedan determinar cuál fue lo positivo de los recorridos turísticos que el Ayuntamiento abrió para que en esta época de Semana Santa y de Pascua pudieran los turistas recorrer nuestros espacios. Espacios que han sido halagados según hemos visto las producciones que también la sociedad de Jalisco ha conocido y el mundo. Claro, Jaime, mi agradecimiento por la invitación y quizá las palabras que voy a vertir desde luego van por instrucción también del presidente municipal, Enrique Alfaro, quien se ha preocupado desde el inicio de su administración porque Guadalajara como ciudad cumpla con tres elementos básicos para tener una mejor ciudad y para que el turista se lleve una mejor imagen de Guadalajara. Es orden, limpieza y seguridad. Yo creo que como resultado de este recorrido que hemos dado esta mañana tarde por lo que es la hermosa provincia, podemos constatar ampliamente que dentro de la expectativa del presidente municipal, lo que es la comunidad de Hermosa Provincia cumple perfectamente con orden, con limpieza y con seguridad. A eso habría que sumársele los elementos de carácter turístico que la comunidad de Hermosa Provincia ofrece. Y en ese orden, en esa lógica de ideas, creo que contamos con un recorrido que puede ser ampliamente presumible para el resto de los tapatíos, de los jaliscienses, de los mexicanos y desde luego para todo aquel extranjero que nos visita. Bajo ese esquema es que trabajamos en la dirección de turismo, que seguramente haremos un trabajo conjunto y de mayor fuerza con la comunidad de Hermosa Provincia. También vemos que el ayuntamiento da pasos importantes en acercar a la sociedad su derecho a la recreación o a la cultura. ¿Cómo podemos seguir embonando sociedad y gobierno en una tarea que yo siento ya debe ser compartida porque ni el gobierno alcanza ni la sociedad puede esperar? Creo que lo describes muy bien, Jaime. Mira, por un lado se reforma para fortuna de muchos el artículo 4 constitucional, donde el derecho al acceso a la cultura se vuelve ya un derecho dentro de la carta magna. Y por esa razón los municipios principalmente enfocan y emprenden políticas públicas de carácter cultural, donde como bien lo describes, la autoridad a veces resulta insuficiente, no por falta de capacidad, sino por falta de instrumentación. Y es ahí donde la fuerza ciudadana puede y debe tener una participación eficiente, estratégica, para que el ciudadano no solo tenga o no sea solamente parte pasiva de lo que se puede ofrecer en oferta cultural, sino que sea él mismo el que la ofrezca, el que la recree, que la disfrute. Me parece que seguir por una línea donde una comunidad se vuelve autosustentable, donde una colonia ofrece su trabajo cultural, donde un gobierno puede emplear a sus ciudadanos bajo la oferta recreativa, es la ruta que debemos seguir. Y creo que el estar emprendiendo trabajos en los que hay espacios para que el joven, el niño pueda enfocarse en alguna disciplina artística o en alguna disciplina deportiva, es la vía más correcta y también la más necesitada por esta sociedad. Estamos enfocados al menos en ello, en que seamos conscientes, autoridad y sociedad, de que la manera de trabajar, sobre todo para alejarnos de los actos violentos que nos sacuden de manera cotidiana, trabajar en conjunto sobre una línea cultural y deportiva. En ello creo que podemos trabajar de manera conjunta y de manera muy programada. Ha terminado ya la primera fase de este programa turístico, centenares de personas vinieron, constataron la arquitectura de la Colonia Hermosa Provincia, vieron sus espacios de áreas verdes, culturales, educativos, constataron cómo es esta comunidad, vivieron su paz, según los videos en los que la sociedad misma se expresa libremente y dicen cómo se han sorprendido de estar aquí. ¿Qué piensa usted, ya que vio, constató personalmente, todo el recorrido que se ha hecho y qué podemos esperar en una sociedad que empieza a participar más cada día? Bueno, de mi entrada, Jaime, te diría que espero dos cosas después del recorrido. La primera, que todos los tapatíos conozcan la dinámica y la forma de vida que se tiene dentro de Hermosa Provincia, porque decían un principio, es muestra de la limpieza del orden y de la seguridad. Segundo, que una vez identificado como autoridad, el sistema que se vive en Hermosa Provincia, pueda ser replicado en muchas otras colonias de Guadalajara. ¿De qué manera? Creo yo que de una forma muy sustancial, es replicar la organización social que se tiene, y abriendo espacios de recreación, como el que acabamos de conocer hace un momento, que permite la interactividad del ciudadano con una actividad cultural, artística. En la mayor parte de Guadalajara se cuenta con un espacio para que el ciudadano acuda a divertirse, encuentre la opción del deporte, encuentre la opción de la cultura. Lo que hay que tomar en cuenta de Hermosa Provincia es la facultad de organización de su propia gente. Vería esos dos puntos que serían dignos, primero, de conocerlos, segundo, de reproducirlos. Muchas gracias. No sé si pretendas algún saludo, algunas palabras de despedida. Nosotros, gracias por la visita que hiciste a nuestra comunidad. Yo agradezco mucho la generosidad que ha tenido la Comunidad Hermosa Provincia para mostrar lo que debe ser mostrado a todos los jaliscienses, como es la grandeza de su templo, con gran carácter de premiación arquitectónica. Pero también creo que debe ser valorado mucho la fe, el talento de su gente, porque tiene una fortaleza que debe ser reproducida, debe ser aceptada y debe ser también sumada toda la comunidad tapatía bajo esa misma línea. Muchas gracias. Gracias.